Muy buenas a todos niños y niñas, bienvenidos a mi canal, soy Nevermore78 y aquí seguimos en Girard jugando Far Cry 4 Después del percance que tuvimos en el vídeo anterior, en el que después de grabar el gameplay, después de... Ostras, ¿qué hacen esos ahí? Como iba diciendo, vaya comienzo, vaya comienzo de vídeo, vaya comienzo, como iba diciendo, después del percance que tuvimos en el vídeo anterior, en el que después de grabar todo el gameplay, yo hablando solo 40 minutos como un tonto, resulta que mi voz no quedó grabada Parece ser que hubo algún problema con el micro, creo que está subsanado, así que bueno, aquí seguimos, seguimos en Girard, como iba diciendo Y parece que nos acercamos al final de la aventura por el comentario que hace Amita en el vídeo anterior ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es, antes de nada, vamos a ir a abastecernos, vamos a ir a... Oh, ¿dónde estoy? Aquí... Oh mira, vamos a ir a tomar este campanario, ya que estamos cerca Estamos aquí, mira, y aquí tenemos un ala delta Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a intentar coger el ala delta, a ver si podemos subir por aquí Lo que pasa es que igual está el camino por aquí, está vetado, cortado, porque está todo lleno de rocas Y a lo mejor hay que... Ah, igual el camino es este, igual el camino es este Entonces, como iba diciendo, parece ser que nos acercamos al final de la aventura Vamos a coger algunas hierbas verdes Ya que Amita al final del vídeo anterior nos sugiere que... Que si hemos dejado algo a medias, pues que lo terminemos Entonces, aquí está el ala delta, aquí, 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 aquí... Ahí está, ahí lo veo, ahí lo veo Claro, lo que pasa es que el ala delta va a ir para el otro lado, pero bueno, lo vamos a coger de todas formas Vamos a cogerlo Ahí está Vamos a ir a un camión por debajo ¡Guau, guau, guau, guau! He tocado donde no tenía que tocar He tocado donde no tenía que tocar Y casi la lío ¡Ay, calla, tío! No seas pesado, por favor Que no quiero líos, no quiero problemas ahora Y encima ahí delante hay un... Un coche, un vehículo de los malotes Vamos, es que no sé si luego se podrá subir Podremos subir luego ¡Guau! Hay algún oso o algún animal ¡Vale! ¡Eh! Que me ataca el ala delta Vale, vamos a ir con él A ver, a ver, a ver ¿Flecha normal? Sí ¿Por qué pone flecha normal? ¡Ah, vale, vale! Que tenemos una flecha... Tenemos una flecha... Explosiva, parece ser Vale, parece ser que sí Vale, estos son amigos Hay un coche sin asustado Vamos a repararles el coche a él Venga ¡Hala! ¡Hala, vamos a darles un favor! Y también lo hacemos el otro Porque igual, ya estamos Ya que estamos Ya que digo, ya que estamos Aquí tenemos Una rueda mani, parece ser Y una caja A ver, sube tío, sube Sube AJ Sube, altar de mi sala Ubicación descubierta Vale, caja abierta ¡Espera, espera! ¡Y! Se escapó Aquí habrá dinero Sí Hay dinero Vale Giramos la rueda A ver cuántas nos quedan 23 de 40 6 más para la siguiente recompensa Por aquí hay otra caja Otro cofre Lo vamos a abrir La verdad es que tiene el juego Mogollón de Mogollón, mogollón, mogollón De cosas para entretenerte Buscando Entre los carteros de propaganda Las ruedas mani Sobre todo los coches Con dinero Y demás Y demás objetos Vale, vamos a coger el vehículo El coche Y nos vamos Vamos a ver si llegamos Al campanario Nos queda poquito además Está cerquita Y nos hacemos con él Y terminamos con una propaganda Que llega por medio ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! Han quedado Vamos Uno lo he atropellado Y el otro Pues supongo que ha escapado Voy a coger la piel Ah, pero son lobos Pues ahora que eran Estaban que eran leopardos O Ah, y el otro está aquí Ah, claro Es que efectivamente Efectivamente sí que había Sí que había un leopardo Un lobo y un leopardo Vale, vamos a seguir con el Con el camino Vamos a ir a nuestro destino Estamos relativamente cerca Y aquí hay una Bueno, la marca azul Nos indica que hay una máscara Pero bueno, no nos vamos a entretener ahí Bien Llegamos Voy a aparcar ¡Viejo! ¡Qué susto! Oye, pero mira Vamos a aprovechar que está aquí El mercader este Amigo ¡A mi hijo! ¡A mi hijo! No me habla ¡A mi hijo! Que calla hasta hoy Y lo que vamos a hacer es ¡Oh! Vender por 122.000 Sí, sí Vendemos ¡Ostras! Si es que tengo ¡Gracias! Tengo Cuatro puntos de mejora de habilidades Vamos a ver ¿Qué podemos mejorar? Nada El tigre, nada Y aquí tenemos Vale Jeringuilla de sobredosis Mejoras de karma Sigue aprendiendo esta habilidad Para añadir mejoras del 5% A tu recompensa de karma Mejora actual 0% Vale Pues como costa uno Lo demás Pues mira Vamos a usar esto Aquí Ah y cada vez que Ah vale, vale, vale Hasta 10 veces Cada vez que lo usas Es un coste O sea un punto de coste De habilidad Vale Sigue aprendiendo esta habilidad Para añadir 5 segundos A la jeringuilla Duración actual Y esta era la habilidad Para mejoras Dos recompensas de karma Pues mira Le voy a dar 1 y 1 Seguramente aquí este Sigue aprendiendo esta habilidad Para añadir 5 segundos A la jeringuilla Mejoras de duración Vale Esta era la jeringuilla De concentración Perdón Perdón Pues mira Me vamos a dar 2 puntos A esto Porque esta es la de La de caza Silencioso Señoras y señores Y un punto a esta Venga va Vale Espero verte Joder 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 Tío Es que siempre igual Dios 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 No tengo No tengo No tengo Joder Venga Mariki Joder Joder Ahí viene otro vehículo Venga Que Es que aquí enseguida Te topas con problemas Y más problemas Y más problemas Estos desgraciados Venga Vamos a seguir Vamos a seguir Que encima Supongo que hay enemigos Ahí arriba Y los habremos alertado No quiero ahora Un evento de karma Es que no quiero Van a matarme Al mercade Y no voy a poder Comprar al final Ven aquí Ven aquí Está asustado Está asustado Y ya que no quiere Venga 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 No Ven aquí Ven aquí Que te quiero comprar Que te quiero comprar Pero donde va Chico Chico Oye Oye A que le tiro un flechazo En la cabeza Quieres estar quieto Tío Que te quiero comprar Que no hay nadie Ven tranquilo 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 Venga Comercial Que se nos escapa Macho Joder Venga Vendemos Vale Reabastecemos Toda la munición Venga A tope A tope A tope Venga Vamos Venga Venga Final nos ha vendido Como de mala gana Toma lo tuyo Y vete Vale Cuidado Empieza a ver voces Tu 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 Vamos a ver Entra Ay pero chico Vale no hay nada A ver si vemos algo Seguramente no veremos nada Hasta que nos acerquemos Claro que no sirve Vale abrimos esto La baja multilusos Uh 10.000 Vamos a ver Si parece ser Tira ahí Un cartel Estoy No es un evento De karma No De rehen No Parece que no Vamos Mira pues el cartel Está aquí abajo Pero normalmente Lo ponen en algún Piso superior Y cuesta más Verlo Y alcanzarlo Pero esta vez Y esta especie De bombonas Ah bueno Pero es que estoy A tope Arrancado 6 más Para la siguiente Mejora Vamos a ir Con cuidado Vamos a Amagarnos aquí Vamos a ir Con mucho cuidado Mucho cuidado Otra caja Queda abierta Pues es Raro que no haya nadie Es muy Raro Esto no se queda abrir Más que nunca Entonces Hay una guila No por Dios Estoy oyendo Una guila Y ya me está Voliendo nervioso Y ahí Ahí nos llegamos Hay que subir ¿Era ahí? ¿Será por ahí? No quiero eventos de carma Ahora hay leches Pero como subo Pues que no No quiero Por favor Que no quiero Líos ahora De verdad Dejadme Dejadme Venga Venga ¡Venga venga! Venga venga Vale, tenemos que ir a cogerle, no, no, como estaba marcado, marcado de amarillo, no sabía que había que coger algo, bueno, es igual, vamos a subir, ahora sí, vamos para allá, venga, nos soltamos, y seguimos andando, seguimos avanzando, esto no, salió una caja, pero aquí tenemos, aquí tenemos, vale, pues nada, como vamos a tope, pues poco hay más que coger, vale, aquí nada, eh, eh, que te he visto, que te he visto Calisto, vale, otro cartel, dos carteles en la misma torre, en el mismo campanario, a ver mensajitos estos que soltan todo el rato, me tienen loco, de verdad, me rayan muchísimo, ahora estoy subiendo al campanario, no sé, es un helicóptero, subí a un helicóptero, a tomar por saco, chaval, a tomar por saco, chaval, a tomar por saco, tío, ¿que hay alguno vivo o qué? ¡Ostras! ¿Qué? No sé quién ha sido, no, es que no, no ha visto a nadie, no he visto, no he visto, no he visto, no he visto, quédate al suelo, ¿está ahí? Joder, tío, me están... Joder, joder, pero ¿qué hacen, tío? Pero ya vale, ¿no? Venga, hombre. El que casi me funde, el macho. A ver, he subido por aquí. Ah, estoy haciendo la pizza a un helio solo. Así lo que me toca ya. ¿Dónde están? A ver, desde ahí no me ven. Estáis ahí abajo, desgraciados. Estáis ahí abajo. Uy, a ver si llego. Venga. Vale, a tomar por saco. Venga, ala. Se acabó la tontería ya. Se acabó la tontería. Vale, ¿ahora por dónde hay que subir? Por aquí. Por aquí, ¿no? Escalar. Vamos a ver si tenemos por aquí algo. Uh, no. No va solo. Vamos, subimos ahora por aquí. Vamos a escavar. Es que es continuamente, siempre lo digo, pero es que es verdad. Es que en este cual continuamente querer hacer algo y, bueno, al final te detienes si quieres, claro. Pero, pero, es que es continuamente un ataque tras otro. Uh. Oh, ostras, Pedrín, que poco ha faltado, que poco ha faltado. Pensaba que me caía para abajo. Y caerse para arriba es muy complicado, entre otras cosas. Vale, quitamos esto para poder pasar. Vale, y subimos. Bien. Vale. Eh, ahí caemos donde estábamos antes. Por lo tanto, seguimos subiendo. Y ya hay alguien que me está echando el ojo. Es que, es que es impresionante, de verdad. Es que es impresionante, tío. Venga, a tomar forzazo, tío. Joder, y más, y más. Y más. Pero, ¿dónde está? Venga, ya, tío. ¿Qué valen los remoles a otro? Yo estoy a qué rollo. No quiero problemas. No quiero problemas, amigo. Subimos. Escaleras. Vale. Bien, 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 bien. Bueno, pues bueno, un campanario relativamente sencillo, la verdad. Hay otros más complicados. Más laberínticos. Están ahí, están ahí. Guachamarguag. Venga, ya. ¡Solta ahí! ¡Me comiendo! Venga, mala. ¿Eh? Está muerto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Más abajo. ¡Hala, venga! Estaba escondido en los... En los ajustes. Vale. Perfecto. Vaya, vayate, maja. Más canesina. Quince. Nos quedan dos para los diecisiete. Y hemos acabado con los campanarios. Bien. Toda descarga aquí. Mantea de Manchali. Morenas. Manantial de Garma. Bueno, tres localizaciones nuevas. Gratis en las tiendas. Ese rifle. Vale. Vamos en la titulina. Vale. Bajamos. Y... No sé cómo estaré alejado de otras torres. Los campanarios. Para acercarnos. Estábamos antes aquí. ¿Cómo andamos? Bueno. Pues los tenemos pichipicha. Entonces lo que vamos a hacer es... Vamos a ir a este campanario. Por ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a ver si... Si... O sea que esto era un animal muerto. Vamos a ver si encontramos un vehículo. Si no vamos a... Hostia, son amigos. A ver qué susto, macho. Es que ya veo algo y me... Me... Acongojo. Caja que tenemos aquí. Caja que vamos... Bien, que me cuelo. Caja que vamos a abrir. Sí, pues he sido yo. Lo tienes delante de ti, compañero. Seguimos caminando. Vamos a ver si... ¿A qué distancia está? No me aparece ahora. Es... Estos también son amigos. Bien. Y aquí tenemos un vehículo. Perfecto. Cogemos el coche. Bien. Subimos. Y nos dirigimos al siguiente campanario. Espero no entretenerme de ninguna forma. Si me surge algo... Yo lo siento, pero me va a salir para adelante. Porque si no, esto es un no acabar. Esto es un no acabar. Todo el rato aparece algún enemigo. Algún convoy. Algún camión. Y eso sin contar a los enemigos que luego nos encontraremos posiblemente en el campanario. Así que vamos a ir directamente allí. Y vamos a hacernos con el control de ese campanario de deshabilitar la propaganda. Anda, 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 anda. Tira, tira, tira. ¡Este mejor fue el grande radio de la historia! De la historia. Estáis escuchando radio Kiraz Libre. Todo gracias a mi hombre. Que ha conseguido... Si es que... Ay, si es que ese es un... Oh. Y ahí teníamos un... Un cartel. Pues lo siento, pero no me voy a parar. Será una ubicación para tomar. Para... Ostras, ostras, ostras. Estos van a ir a por mí. Estos van a ir a por mí. Sí. Vaya hambre. Vaya hambre. Vaya por ellos. Llevo mucho tiempo sin probar. Hala, venga. Toma por saco ya. ¿Dónde estás? Toma por saco ya, tío. Es que es verdad lo que digo. Es que es... Es imposible avanzar, tío. Hombre, sigo corriendo con el coche. No me la pego, pues igual lo despisto. Pero es que es una tras otra. Una tras otra. Una tras otra y una tras otra. Bien, giramos a la derecha. ¡Oh! Que me como el árbol. Estaba mirando el minimapa para comprobar que voy bien y me he despistado por un segundo y casi la lío. Vale. Giramos. Ya queda poco. Vale. Seguimos por aquí. Arriba. 200 metros. Y... 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 Vale. Bien. El terrorífico reinado de la senda dorada. Bajamos. Y nos acercamos andando. A ver si es posible... Sí. Sí es posible llegar, sí. No han visto. Pero creo que eran los de... Creo que eran los enemigos del evento de karma. Vale. Vamos a ver. ¿Qué es? Oye, tío. No será una... Bicha de esas rara. Estoy oyendo... Joder. 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 Es que me dan más miedo los animales... En este juego que los... Que los enemigos. Tío. De verdad. De verdad lo dijo un enjambre de abejas. Joder. Viene un oso. De verdad, tío. Ostras, tío. Es que... Ay, que me pican, que me pican. Estas abejas, chaval. Venga, arranca esto. Pero ya. Vamos a dar la vuelta. Cuatro más para la siguiente recompensa. Vale, vale, vale. Pues no hay nada, no hay nada, no hay nada. Entonces nos vamos a presentar. Y a ver si encontramos el otro cartel que parece que hay. Subiendo, porque aquí... Joder, con las... Y... Ay, soy espírituoso. Creo que son aliados luchando contra algún animal. A ver, a ver, a ver. Venga, no hay nada. Que sigue saltando. Por aquí. No sé a que esté el cartel. Es que hay un animal hijo de esos. Que parece... Como madreja. Vale, pues no. El cartel, evidentemente, no está aquí. Escalamos. A ver si llegamos rápido arriba. Muy bien. Vamos por buen camino. Seguimos subiendo. La mía está que nos engancha. Mierda. Vamos. Vamos a las cosas. Ok, agárrate. Muy bien. Sí señor. Vamos a ver esto. Guau. Aquí va. Es que quería haber bajado. Y me he colado un poco. Quería haber bajado, no. Quería haber saltado justo enfrente. Pero bueno. Vamos por aquí. Perfecto. Pues al final... No se ha venido bien esto. Vale. Seguimos. No podía estar aquí el... No, no. No está aquí el... El cartel de propaganda. Pero bueno. No aparecerá. Subido por ahí. Y ahora por donde seguimos subiendo. A continuación, un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social. No tenemos dos aquí. Que no... Que no moleste. Vale. Vale. No sube. No sube. No sube. No sube. ¿Entonces? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a aceptarnos. A ver. Hemos subido por aquí. Ah, si es que hay ahí. Ah, vale, vale. Joder. Yo he pasado por esa puerta y no la he visto. Claro. Joder. A ver, tío. Agarra. Sube. Vale. Uh. Cuidado. No sé si aquí... Ahí hay una escalera, sí. Pero vamos a tener que ir. Espera. Vamos a mirar por aquí fuera. No. Ahí me... Sí, aquí me caigo. Ahí me caigo. Si paso me caigo. Vale. Entonces... Rompemos esto. Salto. Y subimos. Y parece ser que efectivamente... Que lo hemos llegado. Ahí hay un chaleco. Perfecto. Colocado. Es una moto. Diario de Yuma. Cumplidos. Muestra una entrega tan profunda a una causa perdida. Pero de una forma un tanto retrógrada. Que sus maneras son admirables. Dale lo que quiere y dale tanto que empiece a creer que no necesita nada más. Distráelo con tu cuerpo. Drógalo con tu voz. Esclavízalo con todo lo que eres. Hazlo de forma que piense que eres lo único que necesita. Y entonces, cuando lo único que coma beba y respire seas tú, dile que su trono es una tontería y que su país no es nada. Y quítaselos. Bueno. Abajo hay un follón de tres pares. Seguimos tiros por todos lados. Bueno, pues no hay nada más para coger. Así que vamos a desactivar esta radio antes de que vuelva a soltar la chalea a la amiguita. Y otro campanario liberado. Y solo nos queda uno. Fructivo medicinal. Ubicación descubierta. A ver, ¿qué más? Cueva de Gima Poca. Destilería El Barril de Pólvora. Bien, eso no me he fijado bien. Bueno, y llegados a este punto, lo que vamos a hacer por hoy es tomarnos un respiro, dejarlo aquí, después de conquistar dos campanarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar al otro lado.